Aceitito, pimientito, cebollita y mezclamos. Vertí el bacalao, ya previamente desalado y cocido. Estoy desmenuzándolo en estos momentos para seguirlo envolviendo entre los sabores de los pimientos, cebollita, un poquito de ajo que le eché también. Y estoy mezclando todos esos ingredientes para que se unan esos sabores bien ricos. Le vertí un poco de cilantro, mi gente. Si quieren añadirle huevo hervido, huevo duro picadito, pueden añadirlo. Yo en estos momentos no lo vertí. Vertí medio tomate ahora mismo picadito, en pedacitos bastante grandecitos. Y luego comienzo a mezclar entre los ingredientes ya mencionados. Luego, mi gente, tomé un aguacate completo y lo piqué en pedacitos del mismo tamaño del tomate, bastante grandecito. Esta porción es para mi esposo y para mí. Esto se le conoce como gazpacho puertorriqueño. Vuelvo y repito, pueden vertirle huevos cocidos, huevos duros picaditos. Si lo desean, yo en estos momentos no se los vertí, pero lleva huevo. La receta lleva huevo. Tomé un pedazo de pan, le monté un poco de mantequilla y voy a tostarlo en estos momentos en la plancha de estufa. Esta planchita se usa sobre de la estufa. Voy a estarlo tostando de lado a lado, o sea, por arriba y por abajo. Si quieren y les gusta el pan tostado. Si no quieren el pan tostado, se lo pueden comer sin tostar, no hay problema. La cuestión es que si quieren, traten esta receta que es muy rica, que se le conoce como gazpacho. Ahí lo estoy sirviendo en el pedacito de pan tostado. Queda riquísimo y de la manera que más me gusta. Pero también preparé un poquito de arroz blanco para más tarde. Lo podemos utilizar de cena o comida. Ahora, esto es un rico almuerzo que vamos a ingerir dándole gracias al Señor. Se le conoce como gazpacho, gazpacho puertorriqueño. Se sirve con arroz, con los arroz que ustedes quieran, arroz con habichuel, arroz con gandules, mamposteo con el arroz que ustedes deseen. Con unas tostaditas, con pan, con ajo, se come delicioso. Pruébalo. Gracias.